Cinco de los diez uniformados liberados el lunes después de pasar más de diez años retenidos por la guerrilla de las FARC, asistieron a una misa este miércoles en la capital colombiana. Los militares afirman que durante el largo cautiverio mantuvieron el ánimo gracias a la radio, a través de la cual recibían mensajes de apoyo de familiares y de la sociedad. Contaron que fueron mantenidos encadenados durante años y que su mayor miedo era morir fusilados o en un bombardeo de la Fuerza Aérea. El grupo reveló que las FARC están debilitadas y que ya no cuentan con la misma red de abastecimiento, aunque todavía no están derrotadas.